Ayer hablé del peor titán a futuro, algunas personas me estaban diciendo Pinceladas, ya entendemos que no te gusta el titán nuevo y no es que no me guste me puede ser divertido, emocionante, a mí me lo regalaron pero el vídeo de ayer era para que no te equivoques y no lo subas de nivel porque no tiene buen futuro ese titán de aquí a unos meses también me estaban preguntando, Pinceladas, explica cuál es el mejor titán hoy en día en ligas altas y este vídeo te voy a demostrar en una partidita pero este vídeo se trata del mejor titán y te voy a explicar las razones por las cuales tú para entender cómo un titán tiene buena pinta, tiene buen futuro y va a seguir siendo útil es entender cómo funciona el juego, el juego es cíclico y se basa en los titanes hasta el momento en armas de corta distancia y armas de distancia larga si entonces, si tú eres de corta distancia hay tres titanes que son buenos luchador, Minos y el Indra si a ti te gusta son las armas de 600 metros quédate con un titán tipo Aether o tipo Muromets o tipo Charanga es muy fácil, pero un mejor titán realmente es difícil porque hay gente que juega muy bien con el Minos, hay gente que juega muy bien con el luchador y hay gente que juega muy bien con el Indra, pero ahora mi opinión es que el Indra es el mejor, en este momento es el que mejor funciona fíjate, tiene esto que se llama Electrical Lazo y lanza un lazo con una distancia de 250 metros y fíjate, vuelve lento al enemigo 20% ¿y por qué funciona muy bien? porque puedes colocar lento al Linds, puedes colocar lento a cualquier enemigo que esté cerca y al final, hace como una explosión y le haces daño es muy bueno, y también lo puedes hacer si el Linds tiene sigilo y lo que lo vuelve mejor es esto que se llama Bypassana o Vipassana y es que el titán aumenta la velocidad y se vuelve inmune a cualquier cosa aspectos negativos, daño, no sé qué es como funciona el Ravana velocidad 48 y eso es lo que tiene de vida, ¿sí? yo lo usé de esta forma, full daño, un solo titán anticontrol y le coloqué estas sónicas pero entiende bien que estas sónicas le pude haber colocado las otras la edición especial, pero le coloqué esta porque se ve muy bonito y bueno, vamos a ver cómo funciona en Liga Campeón realmente tú te vas a enfrentar con enemigos que tienen escudos ¿sí? hablando de titanes escudos estilo reflector o sistemas de defensa como el Indra que se vuelve inmune 3 segundos y bueno, aquí estoy probando por cierto al pequeño en este ya les voy a traer un video acerca de esto porque estas armas funcionan mejor con este robot, ¿sí? pero estoy tratando de ver qué módulos y qué dron también me sirven ok, entonces te vas a enfrentar contra eso entonces de allí tú partes qué tipo de titán se ajusta a tu estilo de juego ya te estaba explicando yo divido los titanes así corta distancia, titanes para campear y titanes de soporte no hay más nada hasta el momento y acaba de llegar el nuevo este que se llama Rook que es una mezcla de Shell con Minos bueno, una vaina ahí bastante loca pero la cuestión es que él no se adapta no se adapta muy bien al meta, ¿sí? al meta en ligas altas en cambio, este titán Indra de verdad que funciona excelente porque si el Minos coloca reflector, ¿sí? le puedes hacer el lazo lo vuelves lento tú utilizas el Face Shift rojo si yo le digo así Face Shift del Minos y bueno el Face Shift del Indra, perdón y bueno, luego terminas destruyéndolo, ¿sí? lo mismo sucede con el luchador lo mismo sucede con el Aether entonces si tú puedes matar bastante fácil a los titanes más fuertes por eso es que yo digo que el Indra con Sónicas es la combinación mejor que hay ahorita en el juego en ligas altas es lo más fuerte es lo más chetado, ¿sí? es lo que mejor funciona mi estilo de juego a mí me gusta más el Minos que es el que yo uso y a veces me coloco el luchador que es el otro que también me gusta más que todo en dominio, ¿sí? por el salto y eso pero yo admito siendo usuario del Minos que el Indra es el titán más fuerte con el que yo me enfrento y comúnmente pierdo más en contra del Indra que en cualquier otro escenario ¿sí? si me consigo un Aether trato de cazar cuando caiga el luchador cuando se queda sin escudo etcétera, ¿sí? entonces bueno aclarando ese punto me gustaría que tú me digas en los comentarios qué opinas, ¿sí? o sea, ayer estaba viendo que mucha gente me decía no, pues el Muromet sí me sirve en Liga Experto y sí que sí yo entiendo que Liga Experto pues y más hacia abajo se maneje otra dinámica ¿sí? yo me imagino que el titán Rook en Liga Experto va a ser una bestia ¿sí? yo me imagino que va a ser eso porque el titán Arthur es muy bueno es una bestia en Ligas Bajas pero a futuro va a tener mal desempeño porque bueno las criogénicas etcétera etcétera lo van a ir destruyendo ¿sí? los escudos físicos no tiene buena pinta ¿sí? lo único bueno es que el man el titán Rook recupera los escudos físicos ok aquí yo saqué el titán y vacílate la situación eso que se llama Vaipasana que es el de arriba que es como una cosita así es el lazo que yo te digo que tú puedes hacer y esta es la habilidad del Faith Chief yo le digo Faith Chief y ese es el lazo ahí lo vuelvo lento y cuando sacaba el lazo le causó un poquito de daño ¿sí? fíjate un poquito de daño una vena mínima pero que sirve para frenar a los enemigos con mucha velocidad Nether, Lynx el angle de este ¿sí? y mira lo otro fácilmente si se te acerca ¡puff! lo mandas para su casa mira aquí viene un titán y aquí está el Lynx para mí el Lynx es más peligroso ahorita y utilizo otra vez el lazo lo puedo frenar no lo alcancé porque el titán es lento y fíjate ahí tengo un amigo que puede hacer algo me puedo proteger mientras tiene sigilo cosa que no pasa con los otros tengo dos dos veces protección para mí eso lo vuelve súper letal y le vuelvo a lanzar el lazo y fíjate como el Minos llega y termina de llevarse es aquí para mí esto es lo que lo vuelve súper letal esa capacidad de protección de que tú te puedas esconder es muy lento sí que sí es lento pero fíjate que ellos son los enemigos sin miedo al éxito aquí no disparé toda la munición si ustedes ven aquí más o menos es porque no sé qué pasó con él aquí mira aquí dejé disparar pero fue el botón pero bueno menos mal que tenía escudo casi que me manda para casa y fíjate es muy buena opción ahí tenemos a los titanes más fuertes luchador Indra a Eder tenemos cualquier Minos y para mí el que más brilla es el Indra yo uso Minos ojo yo uso Minos pero yo pierdo más en contra de un jugador que tenga Indra que en contra de cualquier otro titán entonces quería aclarar este punto porque si tú quieres apostar por un titán que te sirva de aquí a Ligas Altas y de aquí quizás uno o dos años el Indra es una muy buena opción porque nunca fue meta o sea él tuvo un momento de brillo como lo va a tener el Rook pero ya luego no va a ser meta no va a estar chetado no no como el ángel que está súper chetado aumento de velocidad recuperada toda la vida no así por eso te digo esta es una muy buena opción yo a veces me lo coloco pero a mí me encanta es el Minos no sé por qué se adapta a mi estilo fíjate tiene un arma aquí encima y le puedes causar daño por encima del edificio fíjate ahí tratamos de acechar para que mi bateo amigo bueno compañero porque no lo conozco realmente vaya y le termine el man se estaba yendo muy bien ojo muy bien esa jugada que se estuviese yendo porque no tenía chance pero nosotros lo estábamos cazando estamos haciendo ahí cacería al titán entonces bueno les queda claro esto para que ustedes sin miedo al éxito inviertan en eso si no tienen sonicas escopetas escopetas cualquier escopeta que te vaya sirviendo si no tienes escopetas ligas bajas metralletas las metralletas las puedes subir a nivel 10 hasta que vayas consiguiendo escopetas lo bueno de las sonicas es que yo sé que van a ser otra vez balanceadas pero a futuro pienso yo que van a seguir siendo muy buenas de cerca entonces yo me quedaría con las sonicas y por qué lo digo porque ya teníamos una meta de sonicas en el juego fueron balanceadas igual siguen pegando fuerte si no están chetadas pero siguen pegando bastante fuerte fíjate acá ya estamos al final del gameplay y vamos a ver el nivel de los enemigos para que tú te des cuenta contra quien estamos jugando aquí se acabó ya este es uno de los primeros enemigos fíjate tiene Link MKT Siren Skyros MKT Sera Fafnir el titán tiene Lindra también estamos jugando contra gente pesada y este otro amigo también tenía un titán luchador pesado Full Sonic casi bueno gente que la sigas pasando muy bien se les quiera pase amor bye 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 chau Gracias. 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 Gracias.